Tenemos que irnos a Carmen de la Legua con nuestra compañera Diana Vásquez porque se está realizando allí un operativo para verificar el estado de las balanzas que es tan importante en los centros de abasto para que no nos estén engañando en el peso de nuestras compras. Cuéntanos Diana. Así es compañeras, nos hemos trasladado hasta el distrito de Carmen de la Legua para poder conocer cuál es la realidad en los puestos de este mercado conocido como 20 de enero. Esto ante una posible recesión económica la cual se ha anunciado que estamos viviendo y que sin duda afectará duramente a los bolsillos de las amas de casa y muchas veces se ha visto el tradicional robo de peso en las balanzas. ¿Cómo es que lo hacen? Pues manipulan la balanza para poder dar el producto en menor cantidad. ¿Quién se beneficia con esto? El comerciante. ¿Quién se afecta con esto? La ama de casa que le resta por supuesto el dinero que necesita comprar los insumos para la canasta familiar. Para ello tenemos la presencia de Eduard Infantel, es el alcalde de este distrito quien va a realizar in situ, compañeras, la verificación que el peso sea correcto en este centro de abastos. Alcalde, bienvenido, buenos días Perú. Vamos a iniciar verificando cómo es que debe de funcionar, compañeras, una balanza correctamente verificada. A ver, vamos a iniciar. A ver, que te explique el alcalde, Diana. Una balanza calibrada por Inacal y acá está este peso exacto de un kilo. Vamos a ver y comprobar si efectivamente, y ahí está, pesa un kilo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solamente llevar el peso y comenzar a utilizar cada una de las balanzas si está cumpliendo. Hay un margen de error de 5 gramos, de acuerdo a ley. Pero lo que más queremos nosotros es efectivamente cuidar el bolsillo de nuestras vecinas y vecinos en esta época de recesión económica. Derecho al consumidor es lo que nos interesa. Bien, nos encontramos en el primer puesto entonces con nuestro peso. El peso es el mismo, no se ha cambiado. Esta especie de botella de metal, compañeras, pesa un kilo. Bien, le entregamos al alcalde para que haga la correcta verificación. Ahí sale, sale efectivamente un kilo preciso del peso aquí de la balanza de la señora, de la comerciante. Está dando el peso justo, que es lo que más queremos. Muy bien, hemos verificado entonces que este peso es justo, indicado en este mercado, la señora pues, que se dedica a la venta de la carne de arco. Sí, y yo más bien le invito a usted, estimada periodista, para que al azar usted escoja cualquiera de los puestos y podamos nosotros colocar y ver si efectivamente se está cumpliendo o no con el peso justo. Ahora, ¿esto solamente funciona para las balanzas digitales? Sí, para todo tipo de balanzas. No, para todo tipo de balanzas. Bien, entonces vamos ahora a escoger aledaño, al azar, una balanza. A ver, vamos a ver aquí, con este puesto nuevamente de venta de aves, vamos a comprobar si es que el vecino aquí ha comprado el peso justo en este puesto de venta de carne de aves. Ahí está, es el peso justo que el vecino está llevando a su hogar. Acá tenemos una comerciante que también está cumpliendo y está cargando. De repente hay algún otro tipo de balanza por ahí, Diana. Hay que tener en cuenta que si es que el comerciante no cumple con ello y ha modificado la balanza, la multa sería de 495 soles y es más, se le llevaría las balanzas. Bien, tenemos acá otra balanza. Vamos a probarla, por favor. Un vecino, muy buenas. Ese es otro tipo de balanza, ¿no? Para ir a probar, estamos en esta intervención para probar la balanza. Este es el peso de un kilo. Bueno, ahora todas las balanzas son digitales, ya. Y ahí tenemos también que pesa un kilo exactamente. Estamos haciendo esta tarea al azar para que cada uno de los comerciantes y los vecinos... Así es, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Justo vemos amas de casa que vienen realizando sus compras. Vamos a ver si se han llevado el peso correcto. Vamos a ver entonces si su balanza... ¿Ha ido más? Si su balanza está... Bien calibrada. Con el peso justo. ¿Qué dice? ¿No podemos ver? No alcanzamos a ver el número. ¿Cuánto marcó? Perfecto. Ahí está. Está el peso justo, que es lo que se está comprobando. Muchas gracias. De esa manera vamos a continuar verificando los puestos que sean necesarios. Aquí un puesto de verduras. Vamos a ver si esta balanza se encuentra debidamente calibrada. Vamos a ver entonces en esta intervención vecino, si estamos... Aquí está y dice un kilo. Es el también, está calibrada y está dando el peso justo a cada uno de los vecinos que vienen aquí a comprar. Muy bien, vamos a continuar nuestro recorrido, compañeras, tratando de verificar todas las balanzas. Acá vemos una balanza que no es digital, una balanza que se usaba pues desde meses anteriores, años anteriores. Vamos por favor a colocar el peso. Pero también tiene que estar calibrada, por supuesto. Vamos a corroborar que esto pese... ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amor? Póngalo acá, tiene que pesar un kilo y lo único que hay es más o menos cinco gramos. Claro. Un kilo. Un kilo, tal cual. Está perfecta la balanza que no es digital, pero que cumple también y está. Bien, sorprenden entonces los comerciantes del Centro de Abastos 20 de enero porque nos están dando a conocer que sus precios son justos y que el peso también es justo. Vamos a continuar. Aquí tenemos otra balanza, otra balanza aquí. Vamos a verificar que esta balanza esté debidamente calibrada. Aquí estamos haciendo, estamos viendo si es que su balanza cumple con los índices y que es esto de acá es un kilo. Entonces vamos a ver. Entonces ahí tenemos que también está en el rango y justamente tiene un promedio de cinco gramos menos, pero ¿qué es el rango? Está dentro del rango. Bien, vamos a conversar con los comerciantes, compañeras, para conocer cuál es su expectativa en cuanto a este operativo. Señora, ¿qué le parece la realización de este operativo? Está bien, gobernador, para trabajar y eso es legal para todos los trabajadores, para los comerciantes más que todo. Acá se vende el precio y el peso justo. Muy bien, vamos a continuar, compañeras, tenemos acá una balanza, un puesto de frutas, vamos a verificar si está debidamente calibrada. Vamos a corroborar si tiene el peso justo. Ahí tiene la balanza, la felicito, vecina. Muy bien, vamos a conversar por acá con los consumidores. ¿Qué le parece este operativo que se viene realizando para evitar que le roben el precio, el peso de sus productos? La verdad está súper bien porque hay unos que le ponen unas cositas ahí y te terminan dando menos de lo que tú vienes a comprar, ¿no? Y al final se termina afectando el bolsillo de la medicina. Claro, ahorita yo estoy feliz, estoy llenando mi medio kilo de fresas. Muy bien, está tranquila ahora la señora al conocer que los precios, el peso, es justo también en este centro de abasto. Vamos a continuar, por favor, conociendo si es que realmente los vecinos de este mercado venden sus precios. Muy bien, Diana, junto al alcalde entonces has hecho un recorrido, hemos comprobado lo principal. A quienes compran en este mercado en Carmen de la Legua lo pueden hacer con la tranquilidad de que todo está muy bien. 9 con 11, nos vemos.